Preparaos para tres retos. No dos, ni cuatro, sino tres. Siempre son tres. Oh, pajaritos, mi jaula os he encontrado. No tiene uno de los ojos para arrancárselos. Mi corazón no tiene el mismo fin. Ah, para mí. Si atribuyo la presión adecuada, podré hacer todo. ¡Eso es! Sí, está aquí, no lo he encontrado. Puerta cerrada. Dios, ¿qué tal? Mierda, es una misión. Con este poder se ha sellado nuestro destino. Me sorprende que hayáis tardado tanto. Os lo puse. Una llave que abre el camino al peligro. No tiene uno de los ojos para arrancárselos y el corazón para el mismo. Una llave, un rayo de esperanza que no os cede. Os encontraré y los destruiré. Puede que encuentre. Nunca hay un município, Dios repalte. ¡No! 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 Es muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Me ocuparé personalmente. Esto solo acaba de empezar. Iniciando la siguiente fase de prueba. Por aquí sería muy fácil. Por aquí no hay salida. No tenéis forma de escapar. No tenéis forma de escapar. No tenéis forma de escapar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya pobre! ¡Gracias! ¿Eso no es lo que esperaba? ¡Os aplastaré! ¡Solo la dejé aquí para daros falsas esperanzas! Nadie verá venido a su cuerpo ¡Bien! ¡Contronado! ¡Sí! ¡¿Alguien se siente mejor?! ¡Ja! ¡Fijaos en esto! ¡Venid! ¡Y oscuro! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Ya deberíais haber caído como moscas Sí, sí, qué datos más curiosos El éxtasis del asesino, la línea, la sensación de volar, que el fluir de la sangre Nos provoca ¡Hackeando! La celda empequeñece a tu alrededor ¡Volad! ¡Precioso! ¡Os aplastaré con mis propias manos! ¡Volad! 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 ¿No tiene uno los ojos para arrancárselos y el corazón para el mismo fin? ¡Volad! 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 ¡A por ellos! Con este poder se ha sellado nuestro destino. No tenéis forma de escapar. No tiene uno de los ojos para arrancárselo. ¿Y el corazón para el mismo fin? Se siente mejor. ¿Por qué seguís intentándolo? No vais a conseguirlo. ¿Veis lo que puede darnos la ciencia? Y aún no resistís a mí. El éxtasis del asesino. El revivio. La sensación de volar que el fluir de la sangre nos produce. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero ver el miedo en vuestros ojos. ¿La desesperanza? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Dejad que el miedo os controle! ¡No lo permitiré! ¡Insisto en que paréis! Quiero ser tu. ¡Vamos! 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 a vuestra sangre de moléculas prometedoras. Última oportunidad. Siento como a una rata. Os arrancarán la carne y los huesos. Siento como a una rata. Destruiréis a vuestras familias.